A pesar de eso, volcamos en el trabajo, niños vendiendo muchos sitios en la calle, niños en los cruces, limpiando vidrios, me da una moneda, me compra algo de comer, lo vemos todos los días. Pienso que no todos los niños somos conscientes del problema que representa el trabajo infantil, ya que muchos tenemos la oportunidad de tener padres responsables y no nos ponemos a pensar en que hay niños que aboncan en una situación de desigualdad que pueden ver con su salud, su niñez y a veces hasta la vida propia.